En este vídeo les traigo 15 discos de mujeres que me encantan. Primera parte. En un mundo ideal seguramente este vídeo con este título no existiría porque no estaríamos hablando de bandas o mujeres artistas porque tampoco hablamos de hombres o bandas de hombres. Pero bueno, vivimos en un mundo que de a poco se va reconstruyendo, todos estamos haciendo un reaprendizaje de un montón de cosas y para darle visibilidad y para que también mostrar de lado, por lo menos en la manera que nosotros aprendimos a decir ah, esa es una banda de mujeres o estas son artistas mujeres, hoy elegí 15 discos porque va a haber dos partes de este vídeo de mi colección donde les voy a hacer un repaso de discos que a mí particularmente me encantan. Vamos a empezar con el primero que es este de Regina Spector. No hay un orden en particular, todos estos discos me fascinan. El What We Saw From The Chipsits es para mí uno de los mejores discos de Regina que me gusta toda su música, una cantante, una compositora, pianista espectacular que conocí, estoy casi seguro, a través del tema principal de la serie Orange is the New Black en Netflix hace muchos años atrás y a partir de ahí que escuché eso me fui a buscar toda su discografía. Este particularmente es un disco que recomiendo muchísimo de Regina Spector. Finales de los 70, la banda Rufus, una banda de funk, una banda de soul, RV con Chaka, no quiero decir bien, Chaka Khan, esta cantante que canta en varios de estos discos si no me equivoco este es el tercer disco de la banda, ella estuvo como invitada en varios discos este es un clásico del funk de finales de los 70, quizás muchos no lo conocen así que recomiendo muchísimo este Rufus Featuring Chaka Khan que se llama Ask Rufus así que si quieren buen funk con voz femenina, potente y con onda, este es el disco. Recuerdo perfectamente en Land TV, mediados de los 90, una versión impresionante de Killing Me Softly de una banda nueva que se llamaba The Fushis con este discazo The Score y en el medio van a ver a Lauryn Hill quien después supo hacer una muy buena carrera solista, pero yo siempre me voy a quedar con este inicio porque es un gran disco que empezaba a mezclar un poco de hip hop con algo de jazz, con soul, con R&B y con una voz fantástica y esta versión de Killing Me Softly de vuelta, ¿no? Ready or Not también es otro de los grandes temas, Fushis La, produce también Wycliffe Jean que también es parte de la banda, este es un discazo y una voz femenina de Lauryn Hill espectacular Fushis The Score Otro disco que vino a revolucionar todo a mediados de los 90 con una poderosísima voz femenina y además una banda impecable, una banda que venía de hace unos años tocando y grabando No Dad, hasta que sale, hasta que sale este Trashy Kingdom sí con una canción que fue La Balada que los hizo conocer, la de Don't Speak obviamente que sonó en la antiguita del tiempo en todas las radios y a través de esa canción muchos conocimos a No Dad pero terminamos conociendo una banda rockera, ska, funquera con mucha onda, con mucha energía y unos shows impresionantes que a partir de este disco esta banda empezó a girar y se hizo conocida internacionalmente Spiderwebs, Excuse Me Sir, Just a Girl, Different People Bueno, tiene una, Sunday Morning, tiene una cantidad, bueno Don't Speak ya hablamos una cantidad de hits espectaculares así que nada Gwen Stephanie, qué decir, una mujer impresionante una voz espectacular, súper dotada y una energía en vivo espectacular y una banda increíble No Dad, Trashy Kingdom En el año 2015, van a cumplirse el año que viene 10 años The Internet, una banda que se llama The Internet saca su tercer disco, Ego Dead un disco que le fue muy, muy bien también nominado al Grammy por Urbano, R.B. Soul es un disco que quizás, no sé si traspasó las barreras de diferentes países yo lo encontré un día en Ameba, lo escuché tiene una cantante impresionante y es un disco súper moderno para esa fecha sigue sonando fresco al día de hoy no pasó mucho más, por lo menos a nivel internacional con esta banda pero recomiendo mucho este Ego Dead de la banda The Internet así que, si no lo conocían, denle una escuchada 1992, pleno auge del grunge la industria estaba puesta, su mirada estaba puesta en Seattle pero a la vez, las Bikini Kill debutaban con este EP, Bikini Kill con toda la actitud, el punk rock del mundo este es un grandísimo disco con Kathleen Hanna como su líder al día de hoy siguen tocando, bueno, se separaron volvieron, están de gira en estos días y este es un gran EP que muestra perfectamente cómo es lo que decía al principio esta cosa de decir, ah, son mujeres tocando sí, lo mismo, ¿no? qué hombres, todas tienen la misma actitud las mismas capacidades y estas músicas impresionantes haciendo punk rock una banda espectacular de principios de los noventas el EP de las Bikini Kill si bien no tengo un álbum de estudios solamente tengo este grande éxito de Blondie The Best of Blondie una banda fundamental de los ochentas con David Harry que es quizás una de las voces más interesantes, más importantes de toda esta época New Way, Post Punk, etc. In the Flesh, Sunday Girl, Dreaming Picture This, Rapture, Heart of Glass bueno, Atomic una cantidad impresionante de canciones una banda que este es el momento también para que ustedes me digan tenés que tener tal disco de Blondie que son de esos que son clásicos o fundamentales en cualquier discoteca pero bueno, en mi caso tengo este Best of Blondie y no quería dejar de mostrarlo porque también una de las cantantes más brillantes del rock de la historia hablando de personajes o mujeres que iniciaron en el mundo del rock hace muchos años y fueron tan importantes primero con su banda The Runaways y luego como solista John Jett y este disco de John Jett and the Black Hearts que fue su banda luego de salirse The Runaways y hacer su carrera como solista I Love Rock and Roll obviamente con el tema I Love Rock and Roll y otros más este es un disco que recomiendo mucho además qué personajazo impresionante al día de hoy John Jett desde que estaba The Runaways se notaba que ella había nacido para rockear hay gente que realmente vino al mundo para dejar esa estampa y John Jett vino a dejar esa estampa de Amo el rock and roll así que este es otro gran disco que puedo recomendar en su momento quise conseguir discos de época y después se reeditaron pero bueno de Betty Davis tengo el This Is It que es una especie también de compilado si pueden busquen sus discos oficiales no el compilado bueno, si quieren este compilado está bastante bien quien fue en algún momento la esposa de Mike Davis Betty Davis una de las guerreras del funk tiene una actitud impresionante una rockera de pura cepa con el groove y el estilo que se lleva en la sangre básicamente así que Betty Davis para los que nunca la escucharon obviamente es una de las clásicas una de las top que hay que escuchar en el mundo sobre todo del funk así que este es un buen compilado lo recomiendo el This Is It pero cualquier disco que puedan conseguir de Betty Davis y tener en su discoteca vale la pena en mi época pro adolescente en Argentina había una radio que se llamaba La Z 95 y empezó a sonar una canción que era Pump Up The Jam Pump Up The Jam Pop It Up bla 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 muchos jóvenes quizás no la conocen pero esto fue en su momento no había lugar donde no entrabas para bailar o para pasarla bien y estaba esta canción del grupo Technotronic un grupo belga formado por un productor DJ que hacía la música e invitó a una cantante si no me equivoco era Jack Kid para poner voces en algunas de sus canciones y surgió tremendo éxito en la portada aparece una mujer que es una modelo que esta persona o la discográfica invitaron a hacer el video y hacer como que ella cantaba creo que la llamaban Feni o Feli Feni creo que era pero ella no era la voz hasta que en videos siguientes se vio quien era la verdadera cantante invitada en este disco este es un gran disco tiene varias canciones muy buenas aparte de Pump Up The Jam y es House Music de los 90's bueno si fines de los 80's principios de los 90's así que Technotronic no podía faltar en este compilado de mujeres mediados de los 90's para mi fue una época impresionante para la música y aparece Portishead con Dummy su disco debut Miss Terrence Sour Times Strangers Numb Rhodes Glory Box este es un discazo quizás es uno de los mejores debut ya haré un video también de para mi los mejores debuts de bandas por lo menos de las bandas que a mi me gustan y que conozco mucho este es un para mi es un fundamental así como su disco en vivo del cual cumplió hace poquito creo que 25 años le hice un video este es un disco fundamental el inicio de Portishead que más puedo decir con la voz de Betty Gibbons que es para mi unas mujeres con las voces más quizás sensuales por lo menos de los últimos 20-30 años en la música así que el debut de Portishead Dummy las japonesas de 567A tienen varios discos muy interesantes la banda que conocí y también les dediqué un video a través de Kill Bill Tarantino las escuchó las puso en Kill Bill y puso algunas de sus canciones en el soundtrack y este compilado lo recomiendo muchísimo si lo pueden conseguir más allá de sus discos de estudio el Early Days Singles del 89 del 96 porque obviamente trae la canción Boo Hoo que fue la que las hizo conocidas quizás a través de Kill Bill alrededor del mundo pero bueno tiene un montón de canciones con psicodélicas garage punk rock pero con una energía impresionante este trío que por momentos también supo ser una banda de 4 integrantes The Fight Six Seven Eights creo que es una grandísima banda para los amantes del garage y del punk rock de finales de los 70 principios de los 80 donde obviamente fueron evolucionando también a través del tiempo así que este compilado se los recomiendo muchísimo de estas chicas japonesas espectaculares no todo rock y música de banda sino que hay un artista impresionante llamada Hilda Goodnad lo voy a decir bien Goodnadottir Hilda Goodnadottir esta artista islandesa que hizo varias bandas sonoras ya entre ellas la de Chernobyl por ejemplo la serie HBO y la música de la primera película de Joker que es una música terrorífica intensa pesada dura con la cual se ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora dije esto de que no todas son bandas etcétera porque también hay unas mujeres compositoras en el mundo de la música impresionantes y en esta ocasión quise nombrar este disco porque además digo y más allá de si te gustó o no la película esta banda sonora es impresionante pone los pelos de punta realmente ganadora del Oscar así que busquen también el resto del trabajo de Hilda Goodnadottir porque nada pero en este caso quiero recomendar este disco de Joker cualquier disco de Nina Simone es para tener en la discografía para tener en la discoteca acá en este caso yo tengo uno que es The Hits que obviamente no le hace todo el honor del mundo a una carrera espectacular con un montón de canciones impresionantes que nos dejó quizás una de las cantantes más importantes de jazz de la historia pero bueno como tengo este lo quise obviamente mostrar es un grandes éxitos de Nina Simone con 16 canciones por eso digo no le hace el tributo realmente que Nina Simone dejó en la música pero bueno creo que es para los que quizás no conocen tanto de ella o quieren tener algo de ella en su discografía hay varios hay varios grandes hits de ella hay varios discos que reproducen varias de sus mejores canciones o por lo menos las que fueron exitosas pero traten de conseguir cualquier álbum porque Nina Simone es fundamental en todo aspecto sus letras su lucha su poder su seducción como mujer y como una voz impresionante y además jazz hermoso para tener en casa y escuchar lamentablemente solo dos discos nos dejó Amy Winehouse quizás una de las también de las cantantes más impresionantes y de las contemporáneas tristemente que descansa en paz quizás mi favorita este es el segundo es Back to Black viene de unos años antes Frank en el 2006 sale Back to Black y es el disco que definitivamente la posiciona como la nueva gran cantante se ganó todos los Grammys giras por todos lados donde bueno tristemente su vida también se empezó a poner cada vez más caótica por eso no la tuvimos mucho tiempo más este es un grandísimo disco para mí ya se convirtió en un clásico instantáneo son esos discos cuando uno escucha dice esto ya va a ser algo que va a pasar a la posteridad con unas canciones espectacular y sobre todo con You Know I'm No Good creo que este o Rehab también que es el clásico de clásicos de este disco tiene varios temas obviamente impresionantes este es un disco además que se escucha de principio a fin ninguna canción está mal todas están increíbles es un grandísimo álbum así que para terminar esta lista de 15 Back to Black de Amy Winehouse como les dije esta es la primera parte fueron 15 discos de mujeres que me encantan en el mundo de la música próximamente grabaré la segunda parte con 15 discos más eso no significa que no puedan comentar acá sobre estos discos y sobre los que ustedes creen que también deberían estar en una lista de discos que son fundamentales estos para mí son los que a mí me gustan son los que me encantan son los que tengo en mi colección va a haber 15 más así que esperen al próximo video recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba rarafón y suscribirse siempre siempre a este canal me había tomado un tiempo por cuestiones personales pero acá estoy de vuelta gracias por acompañarme y nos encontramos en el próximo video que podrá ser la parte 2 de mujeres o quizás otro video en el medio antes de ese gracias ¡Gracias!